¡Suscríbete al canal! 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 esto, esto es súper, es un plástico medio chafa y todo, pero está súper genial porque tú la adaptas al tamaño de tus brochas y eso me pareció súper genial, me compré dos, bueno hice dos compras y por esas dos compras me llegaron dos y la verdad es que están súper padrísimo porque si tienes brochas largas, la acomodas, entonces eso me pareció súper genial y si los vendieran, los traté de buscar en Amazon y la verdad es que no tienen si ustedes conocen el link o algún lugar donde vendan cosas así déjenmelo aquí abajito, otra cosa que es mi favorito, que están sucios ahorita como van a poder ver no me los pongo mucho, los dejé en el baño y se me ensuciaron, pero me encantan estos lentes que son vean, ahí se está reflejando muchísimo el aro de luz, pero son transparentes y cuando traes maquillaje, esto se ve súper genial, son de prescripción, ya saben que yo no que yo no veo bien, entonces estos me encantan y me encanta que se llega a ver todo el maquillaje, entonces cuando llevo maquillaje me encanta ponérmelos ahorita no tengo contactos entonces es como que mi opción la opción que tengo, los zapatos que más he estado utilizando mis favoritos del mes de julio, de mayo y de agosto también son estos que son los adidas superstars, pero superstar, sí, creo que los concha que le decimos en México blanco y negro, la verdad es que me encantan combinan con todo, son demasiado demasiado cómodos, estos fueron mi regalo del día de las madres que quise y la verdad es que me han estado encantando y ahora sí ahora sí, el bonus de este mes tiene que ser mi súper bote que me compré en Amazon, me costó creo que 14 dólares, estoy tomando mucha agua desde que estoy dando pecho y he estado como intentando ser mejor en tomar agua y la verdad es que lo he logrado, tomo casi dos de dos a tres litros al día y eso está súper súper genial, este botecito lo compré porque antes llevaba botellas y gastaba y gastaba botellas, entonces decidí comprar el bote y ya nada más lo relleno y ya no tengo que estar gastando botellas a veces sí lo relleno con botellas, no todo el tiempo, pero la verdad es que está súper genial, es de casi un litro, creo que si lo llenas hasta el tope es de un litro y es súper fácil, me encanta, como si tienes las manos sucias ahorita con todo esto la verdad está súper genial porque nada más le picas aquí y no tocas nada más, después ya lo cierras con mucho cuidado y la verdad es que está súper bien para mi trabajo, tengo que, me lo llevo todos los días, está súper genial tiene su correita, al regresar lo puedes meter a la dishwasher o lo puedes lavar a mano y la verdad es que está súper genial es en color morado, aquí abajito les voy a dejar el link por si quieren pasar a verlo la verdad es que está súper resistente, se me ha caído varias veces y la verdad es que está súper súper genial, espero que les haya gustado gracias Gracias.